El salario. Están todas las tablas salariales, son públicas, ¿vale? Tiene cosas buenas y cosas malas. Vamos a ver. Hay un grado de estabilidad muy alto, porque es la universidad. Yo no soy funcionario, ¿vale? Solo los profesores titulares y catedráticos son funcionarios. Hay, digamos, una escala muy grande, ¿no? Desde el becario que está aquí, hasta el catedrático que está aquí, ¿vale? Yo estoy... Bueno, me acaban de cambiar, entonces acabo de hacer esto. Pero vamos, no es que esté muy arriba, ¿vale? Estoy más o menos por el medio. A partir de aquí, todo el mundo tiene doctorado. Bueno, a partir más... A partir de aquí, digamos. ¿Eh? Claro, claro, claro. Vamos a ver. Profesor ayuntado doctor, profesor contratado doctor, contratado doctor interino... No, a ver, el interino va aquí, el contratado doctor va aquí, el profesor titular, el profesor catedrático... Aquí están los asociados, los colaboradores, los contratados de investigación y los becarios. Más o menos, así rápidamente. ¿Vale? La jerarquía es infame, ¿vale? Y es muy jerárquico el rollo. ¿Qué pasa? Que heredado del funcionariado, cuanta más edad tienes, más dinero recibes. Y más posibilidades tienes de subir. ¿Me explico? Yo, como soy joven, no puedo estar arriba, aunque tenga más méritos que algunos catedráticos. Ah, te jodes. Porque no es que... Los méritos se cuentan, pero poco. O sea, poco, bueno. Digamos, cuentan, pero no es todo lo que... Si me preguntáis a mí, yo creía que contarán más, ¿no? Pero bueno. Los que están aquí arriba, querrían que contaran menos, ¿no? Los sexenios son los... Si llevas seis años investigando, un plus al sueldo. Si llegas cinco años dando clase, un plus al sueldo. Y cada tres años que lleves en la universidad, un plus al sueldo. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que los que no tenemos contrato indefinido, no podemos pedir sexenios, aunque llevemos casi doce años investigando. ¡Yey! Pero esos son... Resconores personales que no me voy a meter aquí. O sea, los sexenios... O sea, el quinquenio yo sí que puedo pedir... ¿Qué es un sexenio? Un sexenio son seis años investigando. ¿Y por eso? Si demuestras que has estado seis años con investigación activa, con publicaciones, no sé cuántos, de cierta calidad, te dan un plus al sueldo. Estamos hablando de pluses bastante altos. ¿Vale? Son muy apreciables. Sí. Más cositas. Categorías. O spin-off. Yo, en general, hago cosas de investigación muy aplicada, ¿no? Hay gente que hace investigación muy teórica, yo en general hago cosas de investigación muy aplicada. Entonces, ¿se puede hacer un spin-off? Sí, perfectamente. Y, de hecho, lo más probable es que este año, como tarde el que... Probablemente este año ya, un proyecto europeo que acaba de acabar, un software que hemos hecho, pues uno de los contratados de investigación que yo tenía, va a montar una empresa en base a lo que hemos desarrollado. Yo estoy muy contento en la universidad y no me quiero meter en la empresa. Pero podría, no sé si me explico, me podría pedir una excedencia y moverme a la empresa durante un tiempo. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? ¿Y ahí la empresa tiene algún tipo de... Puede... Depende de lo que... Depende de la normativa de la universidad. La universidad le da algunas cosas a cambio de un porcentaje de la... De la UNI, de la ESTA. Lo que pasa es que en nuestro caso es software libre y no tenemos por qué contar con la universidad si no queremos. Porque es todo público, cualquiera lo puede coger. Incluyendo nosotros. Porque, por supuesto, la UCM es mi empleador, la propiedad intelectual de lo que haga, mi tiempo de trabajo, es de la UCM. No sé si me explico. ¿Hay cierto nivel de flexibilidad? Igual que en una empresa, vamos. ¿Vale? Entonces, viable es perfectamente viable. Otra cosa es que... Más común o menos común, ¿no? Pero viable es perfectamente viable. Para... Para competir por una de las plazas, ¿no? Que decíais por ahí. De, vale, a mí no me regalaron la plaza, ¿no? ¿Cómo lo hago? Eh... Pues a ver, ¿la famosa endogamia universitaria os suena? No. La endogamia es básicamente meter al quien conozco en vez de al que... ¿No? Meter a mi amigo en vez de meter al de... al que tenga más currículum. No sé si me explico. El rollo enchufe, lo que pasa es que el rollo enchufe puede ser también meter a mi hijo. Y eso ya es más movida. No sé si me explico. Bueno, porque el grado de enchufismo es distinto. Una cosa es que te conozca a ti, has trabajado bien y que te quiera contratar a ti. Y otra cosa es que es que eres mi primo. Y como eres mi primo, te meto. Por familia. Bueno, pues es distinto. No sé si me explico. El grado de... corrupción, digamos, es mayor. ¿Vale? Entonces, la... la universidad española tiene endogamia. Es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si te conocen, si eres de dentro, es mucho más fácil conseguir una plaza que si no eres de dentro. Si... ¿Eh? La universidad... Pues depende. La italiana es igual, la inglesa no. Depende del país. ¿Vale? En Inglaterra hay bastante menos endogamia. En Estados Unidos hay bastante menos endogamia. De hecho, tienen... Muchos países tienen... Bueno, muchos. No muchos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una normativa de que no puedes ser empleado en la universidad donde hagas el doctorado para evitar endogamia. Y mierdas así. ¿Vale? Entonces es muy típico cambiarse de estado, incluso, y tal. Hay mucha más movilidad que aquí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si... Si yo os he tenido alumnos y queréis acceder a algo es más fácil que accedéis vosotros a que accedáis a algo de la Politécnica. Y al revés, que vosotros consigáis entrar en algo de la Poli es más difícil porque no sois de aquí. No sois de dentro. ¿Por qué? Porque, a ver, no es que sea simplemente por enchufismo o tal. Es que confiamos mucho en lo de las relaciones personales y tal. Pasa mucho en el sur de Europa, ¿no? Entonces, si yo he trabajado contigo un montón y trabajas bien y respondes y eres majo y nos tomamos café y nos lo pasamos bien, me apetece seguir trabajando contigo. Entonces, si sale una plaza, pues te voy a dar prioridad a ti antes que coger a alguien que a lo mejor tiene más nota. A lo mejor se lo merecería más. Pues bueno, eso es muy... No sé si explico. ¿Entonces la decisión la tomas tú? Depende. Mucho. Hay plazas de empleo público que tiene que haber una competencia tal no sé cuántos. Entonces, se puede manipular pero con cierto tal. Y hay... Y hay... plazas que son contratadas de proyectos. Por ejemplo, a mí me dieron un proyecto europeo, yo contraté a las tres personas que me vienen en gana. Pues lo... Oferté mucho a las plazas, vinieron decenas de currículums, hice una selección, hice entrevistas y contraté a quien quise a dedo como hace cualquier empresa. Lo que pasa es que es dinero público. No sé si explico. Y tuve que justificarlo pero vamos. Me explico. En una plaza de profesor es abierta, es empleo público, pero si tú quieres competir por eso, si eres de dentro tienes muchísimas más posibilidades que si eres de fuera. Si te conocen, a ver si no te conocen. ¿Me explico? Sí. Gracias. 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 Gracias.